Y creyendo en tu promesa de amor, yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte, lloraba desesperada El dolor y la amargura de tu vida fracasada Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Terminó la pasandilla mujer, de tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Ya que no queda nada, y olvidaste al carcelero Que preparo tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso ha sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido Mujer Yo espero haberte servido Mujer 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 ingrata Cambiaste por fantasías y joyas Aquel amor, amor que yo te daba Trancolín de tu amor, mujer ingrata Y tú bailaste en el cumpleaños de Miguel Y yo en la barra me emborrachaba Trancolín de tu amor, mujer ingrata Pronto se llegara a tu fin Me usaste como trancolín, curata Trancolín de tu amor, mujer ingrata Viendete, ya no te quiero Ya tu cuenta está saltada Trancolín de tu amor, mujer ingrata Pero hoy, pero hoy no te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Oigala! Trancolín de tu amor, mujer ingrata ¡Oigala!